hola qué tal amigos les habla su amigo ever delgado de the house of the band music quiero dar gracias a dios por este nuevo vídeo por este nuevo día y como siempre reciban un afectuoso saludo cada uno de ustedes en esta ocasión vamos a hablar de un modelo de saxofón fabricado por la compañía selmer con americana y me refiero al modelo la voice selmer la voice modelo intermedio de saxofón alto así que póngase cómodo que ya comenzamos bueno en esta ocasión vamos a presentar un modelo por decirlo así moderno porque actualmente se están fabricando estos modelos me pareció interesante porque es un modelo que lo están comparando con con modelos como yamaha 62 que lo comparan con modelos selmer parís pero como ustedes saben la compañía selmer con cuando se fusionó empezó a sacar muchos modelos diferentes a los modelos tradicionales que conocíamos y ahora no hay que confundirnos porque la compañía selmer con ha tratado de entrar al mercado no voy a decir de una manera engañosa pero sí voy a decirlo usando el nombre de selmer me refiero a la compañía selmer parís porque la compañía selmer con ellos son los distribuidores autorizados en eeuu en américa latina de los selmer parís así que como ellos compraron ya había yo hablado en los vídeos pasados como ellos compraron todos los derechos de la compañía selmer en eeuu ellos pueden fabricar saxofones selmer ellos no pueden fabricar saxofones que digan selmer parís sin embargo ellos pueden fabricar saxofones selmer en esta ocasión les voy a presentar un modelo que tiene por nombre en la campana la voice está escrito en francés con las letras b de víctor o y y x la traducción al español sería la voz o la voice en inglés sin embargo me parece interesante el modelo porque aunque lo venden y lo anuncian como un modelo intermedio realmente a muchos les ha gustado este modelo por su sonido muy brillante sin embargo para aquellos que son un poco más tradicionales y que les gustan los modelos de saxofón con un sonido más oscuro este modelo no presenta un instrumento o no presenta no se presenta como un modelo de calidad sin embargo ahorita vamos a hablar un poco de sus características y vamos a hablar de su sonido y a ver qué le parece a usted bueno aquí tenemos este este saxofón selmer la voice me parece interesante este modelo porque tiene algunas características que son muy diferentes a la mayoría de los saxofones que se están fabricando actualmente sin embargo una característica que muchos de ustedes ya saben es que la compañía selmer con está fabricando actualmente sus instrumentos en taiwán y este modelo no es la excepción así que déjeme decirle que todos los modelos que son fabricados en taiwán en mi punto de vista suenan igual y son fabricados casi de la misma madera es de manera perdón este modelo tiene mucho parecido a un modelo cannibal tiene algunas características es posible que sea porque es fabricado en la misma fábrica sin embargo el sonido es diferente primero vamos a ver estos modelos tienen el anillo de la campana o la de la campana como los big bell de canoval es grande también cabe recalcar que este modelo es de dos tonos es de cobre de color cobre la campana y el cuerpo con llaves doradas ahora bien tiene las llaves son de doble las llaves de del si y del do son de doble brazo tienen están reforzadas con un doble con un doble brazo para que tengan mucha de mejor estabilidad y tengan mejor balance ahora bien algo que a mí me parece importante es que este modelo lo han comparado con el selmer paris superacción 80 serie 2 tiene algunas características sin embargo no tiene la calidad que tiene un selmer paris claro pienso que todo eso se debe a mercadotecnia tiene algunas características sin embargo no tiene ese acabado fino que tienen los selmer paris también han mencionado que tiene muchas características como de los modelos yanagizaga y tampoco tienen esa calidad yo he tocado selmer paris yo he tocado en el salas y el sonido de este saxofón no aunque si tiene buen buen de un tono muy brillante y su afinación es buena sin embargo no tiene la calidad de uno de los yanagizaga profesional ni de un modelo selmer paris estos modelos actualmente se están vendiendo en el mercado alrededor de dos mil quinientos a tres mil dólares nuevos a mí personalmente este modelo se me hace cómodo se me hace un gran modelo pero a mí no me gusta su sonido porque proyecta un sonido muy 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 brillante también lo comparan con el yamaha 62 sin embargo hay mucha diferencia en cuanto al modelo 62 de yamaha ahora para los que les gusta el sonido brillante y para los que les gusta un saxofón bonito déjenme decirles que este es un saxofón hecho con esas características sin embargo para los amantes de algo de un sonido oscuro de un sonido que proyecte más amplitud que sea un sonido más grande a mí no me parece es un saxofón simple y sencillamente que sea hecho con unos buenos con una buena idea para proyección o para proyectar una buena idea o un buen saxofón en el mercado pero realmente para mí mi punto de vista este instrumento no tiene la calidad que tiene un con fabricado antes de los años sesentas o con lo que tiene un selmer o lo que tiene un superkin 20 el tudel muy parecido a los selmer una copia de selmer ellos siguen usando el logotipo de selmer en todos en todo el modelo del saxofón con la intención de que el comprador se impresione porque piense porque piensa que compra un saxofón selmer a un precio módico vamos a sonarlo un poquito a ver qué le parece estéticamente es un saxofón cómodo y ergonómicamente se siente muy bien este modelo bueno vamos a sonarlo un poquito algo que descubrí de este modelo que cuando toco las notas graves produce un sonido sordo por la vibración y me di cuenta que los rollers que tienen aquí son están demasiado flojos hacen juego entonces cuando se siente la vibración de las notas graves estos vibran también y producen un sonido un sonido sordo o hacen que las notas graves produzcan un sonido sordo voy a tocarlos voy a tocarlo un poquito ahí ahí se escucharon se oye ahí se escucha ese sonido un poquito sordo lo voy a volver a tocar no 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 el sistema el sistema de las llaves graves realmente a mí no me gusta es un poco incómodo el juego entre el sol sostenido es muy pronunciado entonces a diferencia de otros saxofones el dedo se va mucho al fondo no me gusta este sistema en este modelo de saxofón aunque las llaves de re sostenido son un poco, son cómodas me gustan más los Selmers o los Yanis Saga e inclusive el Yamaha me gusta más que este modelo ¿cómo se puede solucionar el problema del ruido que hacen estos rolls? creo que poniéndoles un tornillo más grueso o ajustándoles porque así tienen movimiento mucho movimiento así que cuando se tocan las notas graves esto hace que la vibración las haga moverse y por eso ensordecen un poco el sonido su sonido es bueno, proyecta un buen sonido tiene un sonido fuerte, las graves son potentes y ante todo es un saxofón es un saxofón que ergonómicamente es muy cómodo bueno, espero que esta información sea de beneficio para ustedes y como siempre agradezco por sus preguntas agradezco porque está al pendiente de nuestros videos encienda la campanita para las notificaciones y como siempre compartan nuestros videos y denle like porque eso nos ayuda para seguir adelante y esté pendiente porque tenemos más videos próximamente se despide su amigo Ever Delgado de The House of the Band Music nos vemos en el próximo video que Dios me los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!